Go, go, go Go, 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 go Si tú no estás aquí Aquí a mi lado De la navaja Doce el río colado Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo Fracasado y loco Si tú no estás aquí Aquí a mi lado De la navaja Doce el río colado Onda, mandarina ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!